muy buenos días amables radio escucha debatero digital el pueblo se quedó esperando la respuesta del pld en el acto del noveno congreso que se celebraría en el día de ayer la gente se quedó esperando que iba a decir el ex presidente danilo medina en su discurso lo que se enfocó fue en el análisis de por qué perdieron las elecciones pero jamás dijo sobre las acusaciones que le hiciera el partido prm o el presidente a las acusaciones de corrupción se mantuvo el silencio y nadie dijo nada la gente estaba esperando que el presidente hablara sobre esa situación pero el presidente se cayó y no dijo nada hoy las redes sociales están explotando porque el presidente no dijo nada sobre las acusaciones porque se mantuvo el silencio y lo que se dio explicaciones de lo que por lo que se perdió por lo que perdieron todo el mundo lo sabe fue la por la prepotencia y la arrogancia de muchos funcionarios por no darles respuesta a los problemas de la nación por creerse dioses por creerse por encima de todo y por no manejar la cosa bien por los escándalos de corrupción son muchos los motivos que hicieron que hoy el presidente tenga que estar dando gritos explicando por qué perdieron las elecciones la gente lo que quería saber qué pasó con estas imputaciones que se le están haciendo y que tendrán que dar resultados en la próxima semana de que está pasando cuáles son los que tendrán que rendir cuentas ante la justicia porque ha sido un desastre ha sido unos actos en contra de el erario público que se va a tener que hablar por los próximos años la cúpula del pld no pudo explicar esas acusaciones que le ha hecho el presidente de la república ahora le tocará al ministerio público llamar a esta gente para que expliquen qué ha pasado con todas estas cosas el pld tenía que dar una respuesta y no la dio y hoy ha perdido la batalla de de la comunicación porque la gente se quedó esperando una respuesta y no la hubo el presidente mantuvo el silencio tal como se le pidiera al presidente de la república la gente no está satisfecha con la respuesta y esto va a dar mucho de que hablar en los próximos días el pld tendría tenía que responder ante las acusaciones y no lo hizo se mantuvo en silencio se mantuvo callado y esto le hace perder la batalla en la comunicación la gente no está conforme con eso necesitaba una respuesta y no se dio pero hoy todo el mundo habla del pld que no tuvo la capacidad de responder todas esas acusaciones solamente el presidente en fusiones dijo que regresarían en el 24 cuestión que se pone en duda porque la gente se cansó de la administración del partido pld la gente se le está yendo para otra fuerza política porque ya no se siente representado en el partido de la liberación dominicana